Hemos realizado mensualmente actividades con motivo del Día Naranja, pero sobre todo estamos impulsando también que en breve el INAI sea certificado como una institución donde es un hecho real, estos equilibrios, esta equidad de género y sobre todo estas tareas para combatir la violencia de género en esta institución. Desde esa óptica yo quiero naturalmente invitar a mis colegas comisionadas que compartimos esta visión, este deseo, esta aspiración de tener un país más incluyente, una sociedad más empoderada con mujeres que sufran menos violencia. Tenemos una gran oportunidad desde el derecho de acceso a la información y de la protección de datos personales que impulsamos entre las facultades que tiene este instituto para garantizar a la sociedad, emprender también decisiones que impacten a la sociedad en que vivimos. No debemos permitir un acto de violencia contra ninguna mujer, efectivamente no se puede normalizar la violencia en ningún sentido y efectivamente trabajamos día con día para que más mujeres adopten el derecho a saber como una herramienta que les empodere y que les permita mejorar sus condiciones de vida. Se trata no sólo de reflexionar en este contexto que enfrentamos las mujeres, particularmente después de la crisis sanitaria, de cómo podemos cambiar ese chip y no dejar que las mujeres efectivamente se queden de un lado, o a veces detrás de los hombres, buscando esta construcción de una sociedad incluyente, incluyente de una sociedad plural, pero de una sociedad justa.